Es, 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 esto es la frecuencia de la boteguita del sabor Tú me has dado tanto y quiero Que sepas que soy de mí Te entrego mis horas, mis segundos Que no hay otra en el punto Que pueda querer como a ti Así como el agua fresca Llegaste a calmar mi sed Bendito el cielo y su grandeza Y es que si vuelvo a nacer Quiero encontrarte otra vez Otra vez, otra vez Y otra vez Como una luz Me diste un rumbo Diste color a mi mundo Así llegaste tú Llegaste a mi vida Y borraste el pasado Cambiaste todo en un segundo Y hoy te tengo a mi lado Como una luz Me diste un rumbo Diste color a mi mundo Así llegaste tú Tú me has dado tanto Y me has hecho tan feliz Sin temor y sin reserva Sin dudas soy de ti Para Cristo y el negro Intocable peyote a los mayos Raúl López Si yo volviera a nacer Oye infieles de la inclusión Con ustedes El Jérigo La música de los barrios Y la mamita hermosa Con su basa Y la mamita Que pasó reúne un mes Y el chapalante La música de los barrios Si yo volviera a nacer Quiero tenerte otra vez Para amarte y consentirte Para adorarte Quiero tenerte en mis brazos otra vez Y es Carolina Su novio es calavera Con la luz Me diste un rumbo Viste colorado Para amar el pelo son de los latinos Llegaste tú Llegaste a mi vida Y borraste el pasado Calaveras Cambiaste todo en un segundo Y hoy te tengo a mi lado Como una luz Me diste un rumbo Viste color a mi mundo Así yo no me voy a decir Tú me has dado tanto Y me has hecho tan feliz Hoy sin temor y sin desespero Yo soy de ti Venga, venga, venga Que se vea Me consta que eres un honor Para Gaby de la Morelos Para dos locos Peñón de los baños Venga, venga Con ustedes El genio Sumuránico La música de los barrios El genio Sumuránico Se vuelvo a nacer Se vuelvo a nacer Si vuelvo a nacer Quiero tenerte otra vez Para amarte Y consentirte Para adorarte Quiero tenerte en mis brazos otra vez Si vuelvo a nacer Si vuelvo a nacer Quiero tenerte otra vez Vuelvo a darte mi tiempo Y todo lo que soy Vuelvo a darte el corazón Solo una luz Me diste un rumbo Diste color a mi mundo Así llegaste tú Los amigos En la bodeguita En el sabor Y suscríbete ¡Gracias!